Yo no, no. A ver, pasemos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué befa. Qué linda. Qué bella. Qué bella. Estoy muerta. Yo casual, ¿eh? Mira, el tobillo lo tengo hinchado. Luego de una fiesta tan intensa, no hay mejor medicina que un buen spa, relajación y chisme. Qué bonito estuvo la fiesta, Irene. Estuvo genial, chicas. Gracias por ir. No, gracias, Irene. La verdad, se portaron muy lindas. Me encantaron los gays. Me encantaron las mariposas. Divino. Qué cuerpazos esos hombres, ¿verdad? Qué cuerpo. Todo. Era una pompis así. Ay, sí, eso es lo que yo necesito. Un hombre con un cuerpazo así que se me tira encima y me relaje, de verdad. Gracias por haber hecho que hiciésemos la paz de conyurka, Marco, porque con esta sí que es mejor tenerla enamorada y no de enemiga, porque conyurka nunca se sabe. Yo creo que conyurka es un amor condicional, Sandra. No te confíes mucho. ¿Qué me voy a confiar, Brenda? Yo no me confío de niurka. Espérame. No empiecen ya. Ninet se hace la pacífica porque no le ha tocado un put***, pero ya veremos cómo lo maneja cuando le toque. ¿Puedo sacarnos la polizona, por favor? Ay, necesito un sandrito. Muy bonito, gracias. ¿Sabes cuántos años tuve que dormir con el desgraciado de mi marido para que me dieran sus anillos? Un friego. Oh, my God, está hablando del marido. ¿Cuándo no? No se va sin hablar de su marido, no se encuentra en su agua. Es que lo que pasa es que me está lagando las joyas. Pero bueno, las tengo. Imagínate, la Scarlett que duerme con su marido y no se quiere casar. ¿Vos te casaste? Te pasaste anoche con lo de Scarlett. Pero la mujer vive en concubinato. No entiendo por qué. Sí, pero si está feliz, si está contenta, déjala. ¿Pero feliz por qué? ¿Feliz por qué? Vamos a decir la verdad. Ella quiere compartir la cama con otro. No sé si lo que dice Sandra es verdad o mentira. Me quedo con la duda. Lo que sí sé es que hay que elegir bien dónde se invita. Lo que hagan en su casa no nos importa, ¿verdad? Eso sí. Para nada. Que no corre el riesgo que tú te metas con su marido o nosotros te metamos con su marido. Mira, están felices. Salud. Y eso es. Salud. Tampoco te voy a acostar con ella. Así que hagan lo que quieran que sean felices. Bueno, que me están relajando porque estoy todavía media molesta contigo. ¿Cómo va a estar molesta conmigo? ¿Pero qué te pasa? ¿Quién se cree que es esta pelotuda? ¿La maestra Ciruela o mi mamá? Te pasaste con Patty también. ¿Por qué? ¿Qué dije de Patty? Lo primero, o sea, Patty, Sandra, Sandra, Patty, tú. Ella la conozco, la he visto. Bueno, pero es que en realidad, ¿sabes cuál es el tema? Que cuando vivís tantos años en Hollywood, a la gente te la cruzás sí o sí. ¿Pero dónde? Ya te he dicho, me la he cruzado en fiestas, en casas de directores famosos, de productores famosos. Y cuando yo me estoy yendo porque a mí me invitan a la cena, aparece esta camada de chicas. ¿A vos qué te parece? Si las invitan a las chicas después de las 11 y media de la noche, 12, ¿para qué las invitan? Si la cena se terminó. Bueno, yo llego a todas las fiestas tarde. ¿Por qué no te invitan a la cena, Ninet? ¿Te invitan al postre solamente? No te invitan a la cena,